En esto, en esto, no ves que yo soy experto Con toda la rifa que tira, la tripa sabe que esto es un palo de testa No pones el acerto más rápido y pico, que sabe que siempre lo tiro Y al final perfecto, y doy si que ahora mismo te paralizo Porque tú eres un insecto Yo no siento a perra y te mato De que te sirve ser experto si ahora mismo te gana el ropato Ves como ahora mismo causo tu asesinato Y ahora mismo pues te da un palo cardíaco Espérate que este ahora mismo te la lía Me llama novato pero tú no vas todavía Vaya porque te decía Ahora mismo te sucumbo en tu melancolía En tu melancolía tienes que animarla bien Porque parece que no entiendes lo de la fluidez Cuando pillo el ritmo sueno como las olas Soy la manía y tu te caes cuando llegas no molas Espérate que aquí no tengo el deselace Con toda la rima que tengo yo creo que de ganar no sois capaces Espérate que me dice que no tengo nivel No controlo de la fluidez y me lo dice el tonto del bombo el cacio Pero que me vienes tú a contar Vienes a ganar que vienes tú a pillar Me dice que no voy a ganar pues me da igual A mi me sirve con el ritmo tan solo para disfrutar Para disfrutar y por eso es que lo liquido Yo también disfruto con todos estos ya son mis amigos Cada vez que remontimos saco mi sonido A todos los insectos para el viso experto les motivo Hoy vas hasta los insectos yo hasta los planetas pues se ven Cada vez cuando rapeo más cerca de este planeta Se quieren acercar a echar un vistazo a nuestras batallas y tal A mi también me pierden los buenos planetas Pero también me pierden cuando veo las tetas De esas jamelgas que siempre la pieles siempre recta Y luego después te quito la pena a base de piel en tu uretra Y la uretra le quita las penas Yo le quito siempre a todas esas coordenadas Lo que quieran hacer Pero no soy objecivo Solo me tranquilizo y siempre soy agresivo Live out!